Un hombre que cuando estreché su mano le dije, cuenta conmigo en Nahuabo y no me arrepiento de que esté aquí conmigo no por primera ocasión, sino siempre que tocamos su puerta me dice Noé, voy a estar contigo. Que en el momento de la crisis que está viviendo Puerto Rico es la persona que ha dado el frente en el Congreso, que cuando nadie, nadie quiso dar el paso al frente para presidir este partido él dijo yo estoy aquí, yo estoy aquí y que ha estado llevando el mensaje que Puerto Rico que hay esperanza, que no todo está perdido y que Puerto Rico quiere elegir al hombre de la capacidad, al hombre de la experiencia y que le ha servido a Puerto Rico en diferentes puestos y que sabe trabajar con la gente de nuestro partido y que cruza líneas para servirle a Puerto Rico y la familia puertorriqueña. Hoy es mi amigo personal, es mi comisionado residente, pero hay una fecha importante en Nahuabo. ¿Ustedes quieren que yo tenga un amigo en Fortaleza? No los escucho. ¿Ustedes quieren que yo tenga un amigo en Fortaleza? Pues yo quiero que me acompañen el 5 de junio votando por Padre Pia Luisi Con su ansiedad hoy en el pueblo en Puerto Rico Aquí está como usted, Padre Pia Luisi ¡Hola!